El país registra hoy, martes 16 de mayo, una cantidad de paros de docentes, de trabajadoras y trabajadores del Estado, de quienes laboran en el ICBF, de guardianes y guardianas de las cárceles, también de los trabajadores de la DIAN. Además, desde hace una semana el departamento del Chocó entró en paro cívico, decisión que también tomaron en la ciudad de Buenaventura para hoy, martes 16 de mayo. Para conversar sobre esta coyuntura, en particular sobre el paro liderado por FECODE y por los estatales, tenemos con Desde Abajo Televisión a Melba Rincón Suárez, docente y dirigente del Magisterio, y a Ricardo Díaz, dirigente de Unity. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a FECODE a declarar un nuevo paro en el sector educativo? Bueno, desde hace meses venimos negociando desde FECODE y los diferentes sindicatos regionales los pliegos petitorios o los pliegos de peticiones. Sin embargo, a la fecha, ni el pliego nacional ni los pliegos regionales han sido negociados por parte de los gobiernos de Santos y, en el caso de Bogotá, del gobierno de Enrique Peñalosa. Estudio en el SENA y estudio gestión administrativa. La educación en este país está decayendo día atrás, día por el simple hecho que no le dan una remuneración muy buena a nuestros maestros acá en Colombia. ¿Cuáles son los objetivos, Melba, que quiere lograr el Magisterio colombiano con esta nueva lucha? Fundamentalmente, podemos resumir lo que contienen los pliegos petitorios, tanto regionales como nacionales, en tres cosas. Uno, que tiene que ver con la financiación de la educación, que hace parte de todo lo que hoy vivimos los docentes en los colegios ante la imposición de una jornada única en la cual se nos vienen violando todos los derechos a los maestros y los colegios no tienen las condiciones mínimas para desarrollar esta jornada única. El segundo, podemos decir, que tiene que ver con lo de la salud del Magisterio, que tenemos condiciones para tener una salud de calidad, pero esto llevamos año, un año y medio casi, de prórrogas en el contrato de salud porque el gobierno viene declarando específicamente la fiduciaria desierta la negociación. Y el punto también central, el que tiene que ver con el salario, el incremento salarial para el año 2017 y específicamente con la nivelación salarial que se pactó hace dos años en el paro pasado y hoy el gobierno desconoce la negociación y dice que no tiene los recursos necesarios para pagar esta nivelación salarial ni el futuro de la nivelación que tiene que ver con el año 2019, 2020 y 2021. Melba, ¿cómo ha sido la respuesta de los que laboren en las aulas frente a las orientaciones que ha dado FECODE? Teniendo en cuenta que las situaciones en las regiones también están difíciles y que ya algunas regiones como Antioquia, Cundinamarca y Bogotá habíamos votado los paros indefinidos a partir del día 16 y 17 de mayo. Por eso hoy esta decisión de la Federación Colombiana de Educadores, hoy Federación Colombiana de Trabajadores, pues ha sido de gran acogida por los que estamos en las aulas y asimismo con el apoyo de los padres de familia y de los estudiantes. Los incumplimientos que se quedó de negociar de acuerdo a la situación se negociaba en el 2016 la posibilidad de la nivelación presupuestal, nivelación salarial y resulta que no se hizo eso. Se ha presentado pliego de peticiones, el año pasado no se negoció, se aplazó para este año y este año tampoco se ha empezado a negociar. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras hablamos cuando se dice que el sector está en negociación de un pliego petitorio? En primer lugar nosotros hacemos parte del Comando Nacional Unitario donde están las centrales obreras y están las federaciones extratales, entre ellas FENALTRAS, EFECODE y UNED. Nuestro pliego impacta 1.250.000 empleados públicos en todo el país a nivel nacional, territorial y por entidades. ¿Cuáles son los principales objetivos planteados en este pliego? Bueno, en este pliego está uno, nosotros venimos planteando la necesidad de luchar por un aumento de salario justo y digno y que corresponda a las necesidades que tenemos los trabajadores y en particular a mejorar nuestra calidad de vida. En segundo lugar planteamos la ampliación de plantas personal porque en el sector público colombiano hay una desregularización laboral muy grande. En una entidad pública hay 50 trabajadores de planta y hay 700, 800 por contrato de trabajo. Estos contratos de trabajo no cumplen con las garantías laborales ni con la estabilidad laboral de los empleados. En tercer lugar planteamos la necesidad de que se cumplan unos objetivos básicos de los acuerdos convenidos con el gobierno anterior a los acuerdos en 2013 y 2015. Esta es una constante del gobierno, este es un gobierno que se caracteriza por reprimir pero también por incumplir los acuerdos que firman. Bueno, ¿cómo le afecta la educación? Indudablemente nosotros somos los que llevamos digamos como la batuta de la formación integral de los niños y si un maestro está mal, está enfermo, no tiene para sostener su familia, ¿cómo crees tú que va a llegar una persona a un aula de clase con su mente tranquila a trabajar? En el sector estatal existen numerosos sindicatos, podríamos decir que su debilidad es esta nota. ¿Han logrado coordinarse con ellos? Bueno, en este momento vivimos en Colombia una dispersión del movimiento sindical que afortunadamente a FECODE no la ha impactado suficientemente pero en el resto del sindicalismo hay diversidad y hay atomización del sindicato y esto dispersa la lucha y la respuesta inmediata. Sin embargo, los problemas son tan graves que esta diversidad de sindicatos frente a las necesidades materiales y políticas han tenido que confluir en esta lucha y en este parque. ¿Cómo actuar para que el gobierno no acude a la firma de más acuerdos como técnica de desmovilizar y de desmoralizar a los trabajadores y a las trabajadoras y en general a la comunidad? Bueno, yo creo que en primer lugar los acuerdos que llevemos recogiendo ese peso negativo del incumplimiento tienen que crearse una comisión de seguimiento de los acuerdos muy estrictas con un cronograma y con una participación del gobierno pero con un cronograma de exigencias y de cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Sí, efectivamente la situación sigue siendo crítica porque tenemos un gobierno que es mentiroso, un gobierno que incumple y entonces a los trabajadores nos corresponde hacer la vigilancia de esos acuerdos que nos han costado muchas jornadas de lucha. Como lo decía Ricardo, el día de hoy, ustedes vieron, fue una movilización muy grande, vinieron maestros de todo el país, tenemos más de 60 mil maestros en Bogotá y esta presión del magisterio pues tiene que hacer que el gobierno entienda que debe cumplir los acuerdos. Por eso necesitamos las comisiones de verificación del cumplimiento de esos acuerdos y tener al magisterio en pie de lucha para cada vez que el gobierno incumpla salir a dar la pelea contra ese gobierno que ya sabemos que es mentiroso y que es tramposo. Una pregunta un tanto complicada para responder, ¿cómo actuar para que este tipo de paros y de protestas rompan las paredes de cada gremio y de la comunidad específica? Bueno, cada día requieren que el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores colombianos en todos sus sectores, podamos levantar las reivindicaciones propias del sector pero acompañadas con las reivindicaciones y las necesidades de las ciudades, del campo o de los barrios y de las escuelas, de tal manera que el pliego termine siendo un pliego de la educación, del magisterio o de los trabajadores estatales en general donde se reivindiquen otros sectores. Yo creo que en la medida en que estamos en un proceso en Colombia tan importante como es este proceso de paz y que entendemos que tenemos que sacar adelante el proceso de paz porque hay muchos enemigos de la paz, vamos acercando y juntando todas estas poquitas cosas que hay en cada uno, pero que nos llevan a conseguir un pliego general que podamos romper las barreras de cada organización sindical y avanzar más hacia un proceso más de carácter social. Estamos decididos a hacer cumplir los acuerdos a los que llegamos en el paro de 2015 nosotros igual en 2015 marchamos, protestamos y llegamos a unos acuerdos que no se están respetando, no estamos pidiendo de más estamos pidiendo que se respeten los acuerdos a los que se llegaron en el paro de 2015 donde los puntos salariales no se han tenido en cuenta y en este momento no nos han subido ni siquiera el IPC para nuestro salario llevamos cinco meses del año asumiendo con el sueldo del año pasado ¿Le parece justo? ¿Qué puede esperar la sociedad colombiana para estos días tanto con la negociación del pliego de los estatales como con el paro dirigido por FECOE? Después de hoy se requiere ampliar más la cobertura de la protesta social en Colombia hay un reanimamiento de la lucha social que hay que estimularla El Comando Nacional Unitario conformado por la Central de Bogotá CUT, CPCS, EPEI y las federaciones estatales FENALTRANCE, FECOE, UNEP, FETROSERVICIOS PÚBLICOS y UTRADET estamos discutiendo desde ahora haciendo un censo de las necesidades regionales que nos permita que a partir de la semana entrante articular estas problemáticas laborales y regionales para darle mucho más fuerza al movimiento y forzar al gobierno a resolver positivamente las peticiones tanto del Magisterio colombiano como los trabajadores estatales y generales Si el gobierno no negocia pues ya esto pasa de un paro que es gremial que tiene que ver con los trabajadores a un paro de otros caracteres como lo que viene dando hoy en el Chocó y en Buenaventura porque las condiciones nos llevan y nos obligan a eso ¿Qué es lo que espera la sociedad? Pues la sociedad va a esperar que producto de todas estas luchas cada día maduremos más en el proceso social que vive Colombia y podamos sacar de verdad adelante la paz con justicia social Muy bien, agradecemos nuevamente a Ricardo y a Melba que han aceptado la invitación desde Abajo Televisión agradecemos sus aportes Muchas gracias Muchas gracias y muy satisfecho de haber compartido con Melba que para mí es una persona muy especial y muy significativa Gracias Ricardo, lo mismo